Con inmensa alegría empezamos esta romería a esta ermita de San Marcos que tanto queremos y que llevamos en el corazón. San Miguel, ruega por nosotros, Santos Ángeles de Dios, ruega por nosotros, San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros, juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Dios, puente de todos los bienes, te pedimos que bendiga el campo, los cultivos y sus cosechas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Señor, ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Manolo y María y también por la salud de Pedro Muniente y Lina. Ha sido un día maravilloso que el Señor nos ha regalado y estoy feliz de ver gente humilde, gente sencilla, gente buena, que viene a pedirle a San Marcos la bendición para sus familias, para sus campos, la comunidad que se reúne para celebrar en amigos, para celebrar todos contentos y felices este grandioso día. Señor Dios nuestro, tú nos invitas a reunirnos una vez más en torno a tu Hijo en esta festividad de San Marcos. Todos los años venimos a visitar a San Marcos, todos los años venimos a visitar a San Marcos, para regar nuestros campos, todos los años venimos a visitar a San Marcos. Eso significa mucho, aparte que el municipio es un municipio evidentemente agrícola y el objetivo de San Marcos es venir para bendecir los campos y predecir una buena cosecha. Es un reclamo y un motivo para el resto de los que nos pueden acompañar, para poder disfrutar en compañía de amigos, de una jornada festiva de campo y en un entorno privilegiado como es este. Por lo tanto es un día muy señalado para todos cipranescos y gente que con motivo de San Marcos nos quiere acompañar. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana, buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana, la felicidad, el amargo, el amor de la... Antiguamente se vivía más gente en las torres que con motivo de este día venían para celebrar y volver a las torres. He visto a gente que no falla ningún año, que año o tres años nos acompaña, que viven alrededor o no muy lejos de aquí. Por lo tanto, como bien decías, unos y otros es un día en el cual esperamos y deseamos pasarlo bien, disfrutar y ser una jornada festiva y alegre. Y que el objetivo de San Marcos en este año que empezó bien y que ahora el tiempo ha cambiado un poco, pues pueda ser un año bueno para el campo y para la zona y para todo el entorno. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana, buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana, la felicidad, el amargo, el amor de la... Nosotros normalmente hacíamos para San Cristóbal la paella allí en Onaspe y luego ya nos llamaron del Ayuntamiento Favara, vamos para San Jorge también y este año nos llamaron de aquí y sí queríamos subir y lo comentamos con ella y decidimos subir aquí arriba a hacer la paella este año. Muy buen ambiente, estamos contentos porque hay mucha gente, muy bien, 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 no habíamos estado nunca, bien, muy bien, sí. Hombre, el material todo es bueno, aquí no hay congelado, no hay nada, todo es material fresco y no solemos fallar. Se comentó con varias cuadrillas, con varias gente que les podía parecer la idea de intentar hacer una paella y entonces pues bueno, se acogió con agrado, hubo una prescripción para que todo el mundo se pudiera ver, ver qué demanda podía haber y la verdad es que ha habido mucha demanda. Ahí sigue habiendo cuadrillas porque como es el día San Marcos, pues que se hace en su deso, pero bueno, hoy la comida queda tiempo para hacer los almuerzos y para hacer la cena en cuadrillas, creo que estará bien, esperemos que salga bien y que al final podamos degustar una paella exquisita entre todos. Somos una peña auténtica de Chiprana, nacido la mayoría en Chiprana y nos sentimos hoy un día especial y nos lo pasamos muy bien, claro está. Normalmente se organizan las que están fijas todo el año, los demás venimos, estamos fuera, somos de aquí pero vivimos fuera y entonces entre Manolita, María Jesús, María Pilar que la está aquí, pues ellas se encargan de la compra y de todo y se encargan también de cocinarlo y nosotros aquí a disfrutarlo y luego a encontrarlo fuera de aquí, claro está. Pues llevamos costilla de cerdo, llevamos también toda la clase de pescado aquí, gambas, lejillones y de todo, aquí un poco, a ver, a ver, así a qué buena va a estar. Aquí una cuadrilla de amigos y aquí venimos a celebrar San Marcos todos los años. Una fiesta muy buena, una fiesta muy buena. Yo me llamo Alba Navales y soy de la Peña del Follón. Yo soy Fran y soy de la Peña del Follón. Pues ahora mismo estamos aquí preparando la mesa y bueno, bebiendo un poco, calentando motores y esperando a la paella, a ver si luego vamos a buscarla cuando esté hecha. Nosotros vivimos fuera pero venimos todos los años. Es una fiesta muy especial para todos los otros porque nos juntamos todos y hay muy buen ambiente y bueno, nos gusta mucho. No, no, San Marcos es estupendo, es estupendo. A San Marcos hay que venir sí o sí. Y más si tienes un poco de raíces en Chimbrana y sabes de qué va el tema, a San Marcos hay que venir. Soy Estefania Agud, soy de la Peña Impacto, igual que... Soy Paula Falcón y soy de la Peña Impacto. Pasamos el día todo junto a las cuadrillas que puede haber en el pueblo y pues entre que comemos, bailamos, eso pues... Lo pasamos muy bien, todos en familia. Sí, antes comíamos con la cuadrilla de nuestros padres y ahora pues tenemos una mesa propia y entonces pues pasamos el día todos juntos. Oh, oh, yo le quiero cantar Tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida El final de mi soledad Oh, oh, yo le quiero cantar Que tu mano más corta se hará Esa secta que quiero conmigo Y hablar Una felicidad De sentir a punto Oh, oh, oh Hoy vuelvo a cantar Y a mi corazón O, oh, oh, oh ¡Gracias!